Se desarrolló la séptima reunión de la Mesa de Competitividad Cadena Foresto Industrial en la Casa Rosada, donde estaba el gobernador Gustavo Bordet y el gobernador de Concorrientes y el presidente de la Nación. En ese marco se viene trabajando técnicamente en una serie de puntos y de directrices de la Cadena Foresto Industrial, donde Entre Ríos adhirió a la Ley de Vitrenes Nacional, con la Ley Provincial 10.666 y su reglamentación a nivel de vialidad. Esto va a permitir que transportar y bajar los costos de comercialización y que puedan transportarse por las rutas de Entre Ríos. Es un empazo para el sector, es un empazo para la comercialización en general, porque uno puede transportar por estos camiones que son acoplados más grandes y permite bajar el precio de la unidad producto. Y tiene acceso a los puertos de Concesión de Uruguay y al puerto de Ibicui, que justamente el gobernador acaba de inaugurar con un barco el transporte marítimo. Y también esto fortalece la provincia de Entre Ríos, porque lo que procura es el desarrollo productivo en nuestra provincia, donde generamos un triángulo invertido productivo portuario, con el puerto de Diamante, con el puerto de Concesión de Uruguay, el puerto de Ibicui. Y se sigue trabajando en ese aspecto para que Entre Ríos pueda canalizar toda su producción primaria o agroindustrial por nuestros puertos y generar que quede el valor agregado en nuestra provincia. Lo que buscamos es justamente fomentar esta industria, que Entre Ríos tiene dos industrias metamecánicas que están produciendo, Vitrene, que es German y Lambert de Concesión de Uruguay. Así que bueno, eso es uno de los puntos. Lo otro es el fomento de la industria maderera en las casas de vivienda, donde Entre Ríos tiene su propio plan provincial de vivienda y donde el corte va a ser el 10% de las industrias madereras habitacionales. Gracias por ver el video.